Vamos a la receta, Víctor. El Rayford, ese rábano muy picante, que nosotros no solemos encontrar en España crudo, pero que se vende, recomiendo a la marca esta famosa por las mostazas inglesas, Coleman, se vende el rábano ya picadito en un botecito, vamos a utilizar ese. Entonces, necesitamos 700 gramos de lomo de salmón sin piel, aceite de oliva suave, para la costra 125 gramos de Rayford recién rallado, o el bote que os hemos dicho, dos claras de huevo, media cucharadita de sal Maldon. Para hacer unos pepinos al enelo, dos pepinos pelados, sin semillas, cortados en rebajas muy finas, dos cucharaditas de la misma sal, una cucharada grande de cebolleta recién picada, una cucharada grande de enelo fresco finamente picado, dos cucharadas grandes de nata espesa y una cucharadita de zumo de limón. Se prepara la siguiente manera, para la costra mezclamos bien el Rayford con las claras y la sal y se reservan. Se corta lomo de salmón en filetes de dos centímetros de grosor, los conventimos en medallones rodeando la parte más gruesa con la más estrecha y pinchando con un palillo. Colocamos una cucharada de la mezcla de Rayford encima de cada medallón, por la parte de arriba solo y la extendemos regularmente a la superficie, refrigeramos. En un bol pequeño mezclamos los pepinos y la sal y dejamos reposar 15 minutos. Echa un agua, un líquido que le quitamos y entonces mezclamos con la nata, el limón, la cebolleta y el eneldo y luego guardamos refrigerado si hace falta. Para hacer el plato, sencillamente un poquitín de aceite en el fondo de una sartén de teflón, a fuego medio sellamos primero el lado cubierto de Rayford unos dos o tres minutos hasta que se haya formado una costra dorada, damos la vuelta y cocemos otros dos minutos por el otro lado. Servimos este salmón recién hecho sobre un lecho de pepinos que estarán a temperatura ambiente y lo acompañamos y queremos un poco de mostaza, la antigua, esa en grano. Californiano. Impresionante. Más ligero que la clam chowder sí que es, porque te la ponen una gaza de pan así en vez de en un plato. Sí, no, ya han puesto, no ves que han ponido ahí, han trabajado mucho, sobre todo los chinos. Y luego van en carritos de esos de sobrepeso. Pues son las doce, las doce en el reloj, momento de dar paso a las noticias y despedirnos hasta mañana a las seis. Pásenlo bien. Música 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 Música